Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy, cupcakes deliciosos de fresas con crema en la pantalla. Los ingredientes, anótelos muy, muy bien, le van a encantar. Mire, usted requiere de una taza y media de harina, una taza de azúcar, una barra y media de mantequilla, tres huevos, dos cucharadas de polvo para hornear, una cucharada de extracto de vainilla, doce fresas, crema batida, que bueno, acabamos de hacer y ya vio qué betún más delicioso y más sencillo de hacer. Entonces, vamos a iniciar en nuestra batidora. Agregamos la mantequilla, recuerden, mantequilla suave, suave, suave. O sea, fuera del refrigerador para que sea más sencillo a la hora de batir. Después de tres minutos de batir la mantequilla, vamos a agregar el azúcar. Estos pastelitos son como choy cakes. Se les llaman choy cakes a una masita, como un biscuit, que es un poquito más duro. Si no quiere hacer esta mezcla, usted sabe qué puede hacer. Comprar una caja de pastel de vainilla y hacer los cupcakes de vainilla. Así de fácil. Vamos a agregar los huevos. Uno a uno, muy importante. Ahí está. Es importante que vaya uno a uno para que la mezcla, bueno, pueda aceptar los huevos y no se corte. Entonces, ya aceptó el primero. Ponemos el segundo. Yo lo ayudo con la espátula. Ahí está. Como le comento, unos pastelitos de fresas con crema, deliciosos, originales. Ya verá usted que son bastante originales la presentación. Entonces, tenemos ya los huevos. Vamos a agregar los secos, que es polvo para hornear y harina. Si le fue algún ingrediente, por favor, no se preocupe. En el internet los puede encontrar en mi página de Facebook, Natalia Delgado, o en la página de Nuestro Día. Ahí están los ingredientes para que usted no tenga ningún inconveniente. Vamos a agregar la harina. Poco a poco la vamos a ir incluyendo. Ahí está. Y el extracto de vainilla, muy importante, es el sabor de nuestros deliciosos cupcakes. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos un molde ya con los papelitos que ya conocemos para los cupcakes. Los puede hacer pequeños o los puede hacer grandes. Yo les recomiendo que los haga pequeños. Son más lindos. ¿Grandes? Bueno, la próxima hacemos grandes, se los prometo. Entonces, bueno, usted en casita, dedíquele un poquito más de tiempo a la hora de la batida. Yo lo que voy a hacer ahora es ya rellenarlos. Miren, se van a rellenar en esta ocasión a la mitad con la mezcla. No los llenen más porque si no se nos van a desbordar y le puede hacer un poquito de, bueno, de ahí, desorden. Eso quería decir. Un poco de desorden exactamente en su horno. Entonces, hasta la mitad vamos a llenar los cupcakes. El horno a 350 grados. Entonces, aproximadamente en 18 minutos se van a hornear. Ahora, les estaba yo hablando de la manera tan simpática que vamos a hacer esta cuestión. Tenemos ya nuestro cupcake, que lo que vamos a hacer es hacerle un orificio. Con un cuchillo le vamos a hacer un orificio y sacaremos este pastelito. Lo sacaremos un poquito del pan para poder introducir una fresa. Imagínense qué delicia a la hora que sus comensales encuentren la fresa por dentro. Y ya la tienen ahí, la fresa adentro. Entonces, con nuestra crema batida vamos a decorar nuestro pastelito de fresas con crema, que es una verdadera maravilla. Ojalá que lo haga muy, muy pronto. Ya vio lo fácil que es hacerlo. Nada más para terminar vamos a cortar un poquito de fresa. Ahí está. Y tenemos listo nuestro cupcake. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo ven? Yo ya lo que quiero es morderle. ¡Qué lindo, ¿verdad? Ya no nos expliques. A ver, puedes tomar el que gustes. Una, dos, tres. A ver qué tal. A ver, a ver. No le puedo meter así tipo la lengua. A ver. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!